Surgió una nueva pista y se reactivó la búsqueda de Tehuel en Alejandro Korn, pero el resultado fue negativo. Del operativo participaron también familiares del joven. Recordemos que Tehuel de la Torres es el joven trans de 22 años que está desaparecido desde el 11 de marzo. Y por esta causa hay dos detenidos, recordemos que se niegan a declarar. A propósito de este tema hay un informe de nuestros enviados especiales. Finalizó sin éxito el rastrillaje que se extendió por más de tres horas en la laguna Mimirí, en el barrio La Esperanza de Alejandro Korn. Se busca a Tehuel de la Torres, el joven de 22 años, que fue visto por última vez el 11 de marzo cuando salía de su casa para ir a buscar trabajo. Hasta el momento hay dos personas detenidas. La causa se investiga bajo la carátula Averiguación de Paradero. Más temprano dialogamos con Verónica, su hermana, y esto nos decía al respecto. Y bueno, el resultado por el momento se dio todo negativo. Así que bueno, van a seguir investigando y se va a seguir trabajando con el caso. Y bueno, lo único que queremos es encontrar Tehuel. Sabemos que estamos buscando un cuerpo. Sabemos que Tehuel con todo el tiempo que pasó vivo no está. Así que nada, eso. Es fuerte, pero es así. Bueno, se insistió porque en la causa hubo una persona que dijo aparentemente que fueron ramos con unas bolsas de recibo para ese lado. ¿Y de esa persona que sería alguno de los detenidos o alguien de algún vecino? No, los detenidos no hablan, están mutuamente en silencio. Tenemos información sobre algún vecino o alguna persona que lo vio. ¿Creen que los detenidos son los culpables? Sí, por supuesto. Hay muchas pericias que afirman que Luis Ramos tiene que ver. Y bueno, no sé si supongo que tiene la participación de Montes, ¿no? Sí, estoy conforme de que sigan investigando y que encuentren. Yo lo que quiero acá es que esto no desaparezca y que encuentren el cuerpo como sea, pero que lo encuentren a mi hermano.